Sombras Sombras que se proyectan fácilmente Entre lo copidiano y la estupidez frecuente Sombras que se convierten en doctrina irreverente Sombras Sombras que suenan en canciones decadentes Que se esconden con frecuencia entre el pasado y el presente Y que caminan felizmente por las calles libremente No sé qué tú esperas Si aquí me ves a veces que empecé Ya no hay regreso El Señor no está tranquilo Sombras Entre esta lucha que se vive diariamente en el presente Sombras que siguen deformando intenciones inocentes Porque no sabes si mañana mueres de repente Normal Sería callarse e integrarse en la ceguera Evidente Celebrar el héroe de pantallas que te encienden Prolongando esta tragedia de comedia indiferente No sé No sé qué tú esperas Si aquí me ves a veces que empecé Quiero a alguien y el Señor Ese leo más para que empecé Oh, 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 oh ¡Gracias! ¡Gracias! En este teatro es evidente, drama y locura permanente Se me en tus ojos, lo que sientes es las que vienen El caderno está formando ese enemiente La mente niega a su presente, donde el culpable es inocente Nos encargamos lentamente a destruirnos poco a poco y uno a uno fácilmente